El Barcelona ya está líder de la Liga, el Nápoles ha ganado 6 de sus últimos 7 partidos. Hoy tenemos que analizar a poquitas horas del partido de San Paolo cómo ha cambiado este Nápoles FC Barcelona en los últimos 2 meses. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Vaya doble reacción de la Copa de Europa tenemos esta noche, ¿eh amigos? Por un lado en Stamford Bridge ese Chelsea-Bayern del que ya hablamos largo y tendido en el Q&A que os dejo por aquí arriba el pasado sábado. Por el otro en San Paolo, Nápoles FC Barcelona. Un enfrentamiento que evidentemente ha cambiado mucho en las últimas semanas porque a fin de cuentas hay que recordarlo, para octavos de final al Barça lo clasificó el Chingurri Valverde y al Nápoles Carlo Ancelotti. Por tanto, en el vídeo de hoy no solo vamos a hablar de las claves de este enfrentamiento sino también que vamos a situar en qué punto de la evolución Quique Setién y Gennaro Gattuso tienen a sus respectivos equipos. Y por aquí vamos a comenzar precisamente porque Javier Peir se pregunta en qué ha mejorado el Nápoles desde la llegada de Gattuso. Creo que hay que comenzar diciendo que la crisis institucional parece ya cosa del pasado y esto es lo más importante. Al final a Carlo Ancelotti se lo llevó por delante todos estos problemas de confianza entre cuerpo técnico, vestuario, presidencia, etc. Pero además hay que decir que Gattuso ha naturalizado bastante las cosas. En vez de en 4-4-2 ahora el Nápoles se planta en 4-3-3 y con la llegada de Diego Deme digamos que el centro del campo está funcionando a las mil maravillas en este año 2020. Deme, el exfotorista del RB Leipzig, que a mí me parece que tiene muchísima calidad, ha normalizado la posición de medio centro, ha permitido a Fabián Ruiz colocarse como interior y esto digamos que eleva el listón del equipo, su techo. Porque Fabián Ruiz como interior puede ayudar desde la salida de balón hasta ser determinante en la frontal del área como vimos el pasado fin de semana marcando un auténtico golazo. Creo que Fabián va a ser muy importante, luego vamos a hablar largo y tendido también de su participación, de lo que puede hacer ante el FC Barcelona pero además hay que insistir en dos puntos con el equipo de Gattuso. Por un lado, con Gattuso el Nápoles quiere salir desde atrás, siempre jugando, asumiendo ciertos riesgos, siempre raseando la pelota y por el otro quiere presionar bastante arriba, por no decir realmente arriba. Esto puede complicar bastante al FC Barcelona porque el Nápoles está presionando bien, tiene a los futbolistas enchufados, involucrados y es el tipo de equipo que yendo arriba digamos que complica bastante las cosas al FC Barcelona últimamente lejos del Cano. Y precisamente por esto es muy pertinente lo que pregunta David Carmona ¿Puede Marc-André Ter Stegen ser determinante para ayudar a su equipo a la salida de balón ante la presión del Nápoles de Gattuso? Yo creo David que no solo puede sino que el Barcelona lo necesita porque creo que con Kike Setién la salida de balón ha mejorado bastante que ha ganado variantes y está creando automatismos, ya no tiene tantos problemas como con el chingurri Valverde. Busca más al alejado para fomentar la aparición del tercer hombre, incluso busca un juego directo sobre Arturo Vidal para ganar luego la segunda jugada. Yo creo que está trabajando bastante bien en ese sentido pero al final sigue teniendo problemas, los centrocampistas no están del todo integrados, a los laterales les cuesta perfilarse, todavía no es un equipo fiable sacando el balón jugado. Por eso Marc-André Ter Stegen es la solución que encuentra el Barcelona ante presiones como la del Getafe o como la del Eibar el otro día. Porque a fin de cuentas como contaba un día Pep Guardiola y también lo remarcaba Xavi Alonso con ese eliminatorio entre Bayern y FC Barcelona, si presionas a Marc-André Ter Stegen eso significa que dejas a un hombre libre, que dejas en situación incluso de 3x3 arriba a la delantera del FC Barcelona. Y el alemán es muy bueno encontrando esas situaciones, encontrando al hombre libre. Pero claro, si no le presionas Marc-André Ter Stegen está calmado, va creando esa salida de balón y finalmente también ayuda a su equipo a salir. Al final ese es el dilema que tienen que afrontar todos los entrenadores rivales, presionar a Ter Stegen o flotarle. Sea cual sea la elección del entrador rival, Marc-André Ter Stegen tiene la suficiente calidad como para ayudar al Barça a sacar el balón jugado. Dicho esto, a mí la presión del Nápoles me viene convenciendo bastante y si el Barcelona no logra encontrar una variante al portero alemán, al final también va a tener problemas. Como os decía, tenemos que hablar de Fabián Ruiz y David Alejandro se pregunta precisamente por si puede ser el hombre clave que ayuda al Nápoles a acceder a los cuartos de final. Yo creo que puede y debe, porque Fabián Ruiz es el mejor futbolista que tiene el Nápoles y porque además Fabián ante el FC Barcelona tiene un valor extra. Para mí tiene que ser muy importante para conseguir que el Nápoles, tanto sin balón como con pelota, juegue bastante arriba. Si el Nápoles pierde metros, al final se va a quedar lejos de la portería contraria y va a permitir a Leo Messi que esté en esa frontal del área donde sabemos evidentemente que es determinante y más si cabe con la baja de Koulibaly, de la que luego también vamos a hablar. El caso es que Fabián Ruiz tiene mucho valor ante el Barça porque posee ese arma que suele dañar bastante a los blaugranas, que es la capacidad para tener la pelota, esconderla, protegerla y a partir de ahí sumar dos o tres pases que lo que hagan es que precisamente sea el Barcelona el que retroceda. Eso es lo que le viene costando al Barcelona lejos del Camp Nou en Europa, que cuando el rival da un paso adelante ellos se ven obligados a darlo hacia atrás y en ese paso adelante yo creo que Fabián Ruiz tiene que jugar un papel preponderante. Es el mejor futbolista del Nápoles y ya digo que por perfil tiene esta capacidad de hacerlo y además no hay que irse demasiado lejos para recordar un precedente potente. El Nápoles en San Paolo ganó al Liverpool de Jurgen Klopp, pero encima en Anfield también logró competir y sacó un empate y en parte lo hizo por defender bastante arriba y por tener en Fabián Ruiz a un hombre que no solo recuperaba y construía, sino que encima protegía la pelota y le daba segundos a su equipo para que se proyectase en ataque. Y ante todo esto, Pedro García se pregunta por la fórmula que terminará eligiendo Quique Setién a nivel de esquema y por tanto también de once titular, porque hemos visto al Barcelona plantado con un esquema de tres centrales, también en 4-3-3 con Ansu Fati, luego en 4-4-2 en rombo con Arturo Vidal en el vértice superior y Ansu Fati en el banquillo. Yo creo que más que el esquema depende el nombre. Y yo creo que en este sentido para visitar al Nápoles en San Paolo, Quique Setién se va a quedar con Arturo Vidal por delante de Ansu Fati. A fin de cuentas es que Ansu Fati es un menor de edad y tiene muchísima calidad, sobre todo en los últimos metros, pero digamos que el partido le puede quedar un poquito lejano si el Barcelona no logra superar la presión. Y Arturo Vidal es que es un veterano de guerra, puede ayudar en esa salida de balón buscando la salida directa con Marc-André Ter Stegen sobre el chileno, puede ayudar en la presión, puede corregir muchas situaciones y además hay que decir un tema que me parece súper importante y es que Leo Messi, ante la ausencia de Luis Suárez, busca a Arturo Vidal para tejer esas sociedades que le permitan acercarse al punto de penalti contrario. Messi no utiliza a Griezmann, Messi no utiliza a Frenkie de Jong, Artur Melo, Juan Sufati. Messi quiere jugar con Arturo Vidal. Yo creo que es que se viene viendo muy claro en todos los partidos y por tanto, de cara a que el Barcelona tenga soluciones extra, que tenga soluciones competitivas y que Leo Messi esté cómodo, tiene que encontrar un esquema para que juegue Arturo Vidal. Quien no estará en esta eliminatoria es Koulibaly y por eso Martindez pregunta por la influencia de esta baja que evidentemente va a ser muy importante, como por cierto también me lo parece la de Sergi Roberto. El caso es que sin Koulibaly el Nápoles ha jugado tres partidos, evidentemente con Kostas, Manolas y Máximovic y solo ha encajado un gol en los últimos tres. Realmente yo creo que el Nápoles a nivel colectivo está mejorando y por tanto digamos que exige menos a sus centrales. Pero claro, una cosa es enfrentarte al Breccia, incluso al Inter de Milán, incluso a la Juve y otra hacerlo ante un equipo con Leo Messi. Yo creo que en ese sentido Koulibaly hubiese sido muy importante ante el 10 argentino porque requiere de retos individuales y técnicos a la altura de los mejores centrales del mundo y aún así no son garantía de nada. Por tanto yo creo que de cara a frenar a Leo Messi evidentemente Koulibaly ofrecía muchas más garantías o al menos más posibilidades que Máximovic. Pero ya digo que a nivel colectivo como el Nápoles con Gattuso está funcionando, esta baja se ha notado un poquito menos de lo que esperábamos, al menos por lo visto ya digo, en estos tres partidos. Y para finalizar vamos con el debate OneFootball que en esta ocasión tiene que tratar sobre los problemas que está teniendo el Barcelona lejos del Camp Nou en las eliminatorias de la Copa de Europa. Para aportar un poco de contexto voy a daros los resultados del Barça en estas eliminatorias en las últimas tres ediciones de la Champions League. Cayó 4-0 ante el Paris Saint-Germain y 3-0 ante la Juve hace tres temporadas. Empató 1-1 en Stamford Bridge ante el Chelsea y cayó 3-0 en cuartos de final ante la Roma hace dos años. Y la temporada pasada empató 0-0 en Lyon, ganó su única victoria en Old Trafford al Manchester United y cayó 4-0 en Anfield ante el Liverpool. Todos estos resultados además se han dado por partidos más o menos similares. El Barcelona no logra situar el partido donde quiere, que es básicamente en capo contrario. No logra controlar tantas cosas, su posesión no solo no es tan útil, sino sobre todo no es tan segura y al final esto hace que Leo Messi no juegue en la frontal, que tenga que abarcar muchos metros todos los futbolistas y que poco a poco, según se va madurando el partido, el Barça se caiga. Va a ser un gran reto para Kike Setién lograr superar esa primera presión del Nápoles, lograr situar al Barcelona arriba y luego conseguir que el Barcelona, llegado el minuto 55-60, se mantenga competitivo, que es lo que no consiguió Ernesto Valverde. Lo he dicho siempre y creo que lo he repetido alguna vez en este vídeo. El problema que ha tenido el Barcelona, lejos del Camp Nou, también esta temporada, es que cuando el rival da un paso adelante, el Barça lo da hacia atrás. Y estoy seguro que el Nápoles con Gattuso lo va a intentar dar e incluso lo va a conseguir en ciertos momentos. Y es ahí donde hay que comprobar si el Barcelona está preparado para sufrir, si los fantasmas no hacen demasiado daño y si Kike Setién ha logrado crear algún mecanismo para salir y para ayudar a Leo Messi. Al final no es que el Barcelona se quedase lejos, es que se quedaba también el argentino y también, por supuesto, Luis Suárez. Por eso no marcaba diferencias. Al Barcelona le falta ese puntito de energía, ese puntito de determinación con espacios y si el Barcelona cede metros, no solo se va a quedar lejos de la portería contraria, sino que evidentemente va a tener que defender muy atrás en un partido de mucho ritmo para el que seguramente no esté preparado. Vamos a ver qué le tiene listo, qué le tiene preparado, valga la repetición de términos San Paolo al Barcelona de Kike Setién, pero este es un primer reto que puede marcar lo que queda de temporada para el FC Barcelona. No sé cómo lo veis vosotros, pero tengo claro que quiero leeros aquí debajo en la cajita de comentarios con vuestra opinión. ¿Creéis que el Barcelona va a sobrevivir a San Paolo, que va a poder ganar o que va a sucumbir como viene haciendo en las últimas temporadas lejos del Camp Nou? Os leo, debatimos y vivimos este martes de Champions tan especial. Muchísimas gracias chicos y chicas por estar ahí, espero que deis like al vídeo, que lo compartáis, que os suscribáis y que activéis la campanita, porque así sabréis que esta noche a las 11 tenemos directo Champions, porque lo que sí que sabéis ya es que aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba.